Bueno, seguimos adorando a nuestro Señor Jesús. Hay muchas historias, hermanos, en la vida donde nosotros podemos tomar de ellas para poder pasar este momento difícil para todos. Y uno de ellos, se recuerda usted, cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar y el pueblo de Egipto venía atrás de ellos. Ellos tenían un Dios, habían visto tantos milagros. Y ese mismo Dios que ellos clamaron, ese mismo Dios que usted y yo estamos clamando en estos días que estamos viviendo. Hay tanto por hablar de la Biblia, pero quiero decirle que nuestro Señor Jesús, cuando parece que no está haciendo nada, es cuando Él está obrando. Y esta alabanza habla de alaba a Dios, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Amén. Nunca vivía un justo sin respuesta porque la hay el sufrimiento. Vas a solamente esperar Lo que Dios irá a tu ser Cuando levantas tus manos Es solo a live and stay Oh, my love She can live your love She can live my life And I feel alone She can live my life I feel my love Con avanza en su ciudad Es para el reino de abismo caminos Manda sus ángeles a ti va a luchar En la memoria hasta la igualdad Y el trabajo para los que confíen Que nunca oiga contigo De noche y de día Levanta tus manos Su ritmo que llegó Comienza a cantar Que alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Él me necesita entender Lo que Dios está mandando Cuando me llena el silencio Es porque estarme bailando No, 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 no No, 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 no Vas a solamente esperar Lo que Dios irá a tu ser Amén. 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 Amén.